El Partido Popular ya expresó su intención de apoyar al gobierno local para solicitar cuantas ayudas sean necesarias para que Chiclana se beneficie de todas ellas. Sin embargo, criticó que la gestión en la solicitud de los fondos de DUSI fue errónea y se perdieron 15 millones de euros para distintos proyectos para la ciudad. Además, dice el concejal José Manuel Lechuga que se fracasó en varios aspectos, como el de la participación ciudadana, donde apenas nadie se enteró de que ese proyecto existía. Si ahora nosotros presentamos unas alegaciones que es muy difícil que nos den la razón y que rectifiquen, le tienen que quitar el dinero a otra ciudad. Y ese quebranto me parece que es, a todas luces, infructífero, porque creo que eso no va a llegar a ningún lado. Y estamos perdiendo un tiempo. Consultores, concejales, equipos de gobierno, los demás partidos, las asociaciones, todos en reunirnos y preparar otra buena convocatoria de DUSI. Estamos perdiendo ese tiempo en anclarnos en esas alegaciones. Lechuga también tiene sus dudas en volver a contar con la consultora a la que se le encargó la tramitación de sus fondos, porque se ha demostrado que no ha servido para nada. Vamos a seguir trabajando con la misma consultora, que hemos perdido los fondos de la primera convocatoria, o cambiamos de consultora. Esa pregunta creo que es muy importante, porque en Chiclana tenemos muestras de los problemas que nos han dado en seguir por ese camino. Nuestro plan general de urbanismo, hay muchas voces que indican que deberíamos de cambiar de equipo redactor con los problemas que ha traído y siempre se ha puesto en duda. Ahora estamos a lo mejor a tiempo de rectificar. Desde el PP, esta pérdida de convocatorias de ayuda es solo una muestra más, porque asegura que se están perdiendo otras convocatorias y no se habla nada del asunto. En un año ha habido cinco o seis convocatorias y dicen no saber nada de ellas. El Edil Popular afirma que se perdieron oportunidades porque no se pelea, no se trabaja y no se gestiona. Un ejemplo es la pérdida del dinero de los programas orienta. Todo porque no se pusieron a trabajar a tiempo, según han dicho.